Música Vamos a salir de todos los que sabemos con nosotros, los agradecidos unidos. Música Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta su primera edición de su programa Carhuaz en Marcha. Música Bueno amigos, esta semana ha sido una semana muy importante para la provincia de Carhuaz. Es que ahora el sistema de alerta temprana o SAT ha sido transferido en su totalidad a la municipalidad provincial de Carhuaz para que este lo administre, lo monitoree y sobre todo le den mantenimiento a este importante sistema. Veamos a continuación todo el programa o el protocolo que se dio en este día importante, en la cual se tuvo la visita del embajador de Suiza en el Perú, así mismo también al representante de la Universidad de Zurich y autoridades competentes a este sistema, como es CARE Perú y el proyecto Glaciares. Veamos a continuación este siguiente informe. Música La mañana del 15 de julio, la provincia de Carhuaz amaneció en un aire festivo. Música Es que se espera la llegada de personajes muy importantes para la provincia. Música La comitiva de recepción, a cargo de la máxima autoridad, como es el señor alcalde de la provincia, Máximo Jesús Caballero, plana de regidores y funcionarios de la comuna provincial. Nueve en punto y los visitantes ilustres llegaban a nuestra ciudad. El director de CARE Perú lo hacía primero. Música Una alfombra preparada para la ocasión lucía en esta calle principal. Música La escolta del emblemático colegio, Nuestra Señora de las Mercedes, ya en formación, daba el marco importante en este día. Música El embajador de la República Hermana de Suiza, hacía su ingreso a nuestra ciudad, a bordo de este vehículo. Música Luego, el viceministro de gestión ambiental, Mariano Castro, acompañado del equipo de coordinación del proyecto Glaciares, lo haría a continuación. Música La muestra de cariño de la gente hacia el embajador y comitiva era muy elocuente y espontáneo. Música Ahora se trasladaría al estrado principal acondicionado en nuestra plaza de armas. Música El viceministro de gestión ambiental, el viceministro de ambiente, el viceministro de coordinador nacional del proyecto Glaciares, Cárez Príncipe Ríos, que no visitan en esta histórica mañana. Así que levantemos la pancarta para que ellos puedan leer las peticiones azarecas y el agradecimiento. Y nos rendimos todos los carahuasinos a estas distinguidas autoridades que hoy nos visitan en la provincia de Carhuaz. Música Y quienes podemos aplaudir, por favor, también lo hacemos con fuertes palmas, por la bienvenida a nuestras distinguidas autoridades que hoy reciben una página más en la historia de nuestra provincia, con tinta, interés, vigorada. Así que invitamos a nuestras distinguidas autoridades a la entrada oficial para que puedan presenciar este momento en el que vamos a regalar, están más costumbristas. En la parte derecha de la vía se encontraban apostados parte del estudiantado venidos desde todos los puntos de nuestra provincia. Como parte del programa de recepción y bienvenida, este entusiasta grupo de danza típica del distrito de San Miguel de Aco hacía su presentación frente al estrado. Las palmas para recibir a ellos. Música Ahora se daría paso al desfile general de todas las instituciones de la provincia. El agua es vida, conservemosla para el futuro. Uno de los lemas que porta uno de nuestros niños. Porque sabemos que hay que enseñar y educar a nuestros niños el ahorro de ese líquido elemento esencial para la lesa de todos nosotros. Porque todos somos defensa civil. También agradeciendo esta instalación del sistema de alerta temprana en nuestra provincia de Carhuaz. Música Vive Mossade Con gallズia y con honor Así son los alumnos de nuestra patria Una de las instituciones más vulnerables de nuestra provincia La de Pariacaca no podía estar ajeno a esta actividad y agradecimiento a quienes han hecho posible la instalación del sistema de alerta temprana. Y sobre todo con el compromiso de hacer conocer a nuestros alumnos cuál es la tarea de cada uno de nosotros en esta conformación del sistema de alerta temprana. La escolta de mujeres portando el bicolor de nuestra patria. Y ahí señores autoridades, la institución educativa María Osciladora de Carhuaz. Otra de las instituciones altamente vulnerables es gracias, gracias, muchísimas gracias a la embajada de Suiza y a la persona de su embajador y a cada una de nuestras autoridades. Cacería de Obraje también se ha visto beneficiado por CARE-FU en el proyecto Glaciares. Junta Administradora del Agua Potable, Gualcán también presente en esta mañana. Las muestras de cariño de las comunidades directamente implicadas en este sistema se plasmaban obsequios muy típicos de nuestra provincia, invitándoles luego al baile respectivo. Claro, toda una novedad para estos visitantes, pero disfrutando al máximo. Desfrutando de estos bonitos momentos que seguramente nos van a llevar grabados, no solo en su recuerdo, sino en su corazón, nuestros industrias mexicanas, para poder determinar hacia las zonas francas, hacia las zonas elegidas, menos vulnerables. Así que, al embajador, por favor. ¡Vamos! 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 ...de las demás provincias de la Ciudad Peruana, municipal y acto de la Ciudad de Cabal, Por hoy, presentes en este acto de agradecimiento Por la instalación de la alerta temprana Gracias nuevamente a cada uno de ustedes Distintivos visitantes y autoridades presentes Suelta las almas para cada uno de nosotros Ahora ya en el auditorio principal de la Municipalidad Provincial de Carhuaz Se llevaría el acto protocolar de la transferencia del sistema SAT Siguiendo por supuesto por un programa especialmente elaborado Doctor Mariano Castro, Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente Doctor Cristian Ugel, Coordinador de la Universidad de Zulich Y del Proyecto Glaciales Señor Milo Estanojevich, Director Nacional de CARE, Perú Señorita o señora Karen Prinza Ríos, Coordinadora Nacional del Proyecto Glaciares Señor Segundo Dávila Muñoz, Gerente del Programa de CARE, Perú Señor Alcalde de nuestra provincia Señor Máximo Jesús Caballero García Señor Gobernador de nuestra provincia Señor representante directo del Supremo Gobierno Doctor Regalado Cruz Villanueva Distinguidas autoridades, señores regidores Autoridades educativas Religiosas Políticas Civiles De salud Militares y policiales Querido pueblo en su conjunto Saludo también A la prensa de nuestra provincia, de nuestra región Y de nuestra nación En nuestro planeta Podemos aún sorprendernos Hasta el día de hoy Con las grandes maravillas Que nos ofrecen como parte de ellas Una de tantas maravillas naturales A las que me refiero Son los glaciares Aún sabiendo que los glaciares Son importantes Porque su hielo Es la reserva más grande de agua dulce En el planeta Y es la segunda Después de los océanos El hielo que cubre el nevado volcán Es una bendición Para nuestra provincia Pero a la vez Es una gran amenaza Permanente Para esta linda tierra Llamada Carhuaz Carhuaz y su población Lo hemos mencionado Hoy Está escribiendo Con tinta indeleble Y con aquel color dorado Una página más de la historia En nuestra provincia No sólo por la visita De tan ilustres personalidades Sino porque Está quedando En el compromiso De cada uno de nosotros Seguir velando Porque haya Continuidad En este sistema De alerta temprana Para dar inicio A esta actividad Voy a pedirles A todos por favor Ponernos de pie Y como corresponde En estos actos cívicos Y en homenaje A nuestra patria Penseamos No siempre esperamos No siempre Y aunque lleguen Sus luces Sus luces Sus luces Sus sol Que faltemos A todos Solente Que la patria Eterna En el amor Que faltemos A todos Solente Que la patria Eterna En el amor Que faltemos A todos Solente Que la patria Eterna En el amor Que a los hijos Alucin Esfuerzo De ser libres A la resolución De alcaldía Número 173 2015 De la municipalidad Provincial De Carguaz Carguaz 13 de julio Del año 2015 Visto El acuerdo De consejo Número 69 2015 Municipalidad Provincial De Carguaz Y además Antecedentes Que acompañan Y considerando Que el artículo 194 De la constitución Política Del Perú Establece Que las municipalidades Provinciales Y distritales Son los órganos De gobierno local Tienen autonomía Política Económica Y administrativa En los asuntos De su competencia Y el artículo Segundo Del título Preliminar De la ley Orgánica De municipalidades Ley número 27 972 Prescribe Que la autonomía De la constitución Política Del Perú Establece Para las municipalidades Radica En la facultad De ejercer Actos de gobierno Administrativos Y de administración Con su 72 Ley orgánica De municipalidades Los gobiernos locales Son las municipalidades Provinciales Y distritales Siendo el alcalde Su representante legal Y máxima autoridad Administrativa Que Teniendo en cuenta La visita De nuestra comuna Carguacina De las distinguidas Personalidades Excelentísimo Embajador De Suiza En el Perú De la Universidad De Zulich Y CAE Perú En el marco De la entrega De la recepción Del sistema De alerta temprana Frente al peligro De aluvión En Carguac Como parte Del proyecto Glaciales 513 Siendo propicia Locación Para fortalecer Los lazos De amistad Y mutua Cooperación Interinstitucional A fin de promover El desarrollo Sostenible De nuestra localidad Que es un honor Para la Municipalidad Provincial de Carguac Como institución Representativa De la población Carguacina Darle la bienvenida A nuestra ciudad Al excelentísimo Señor Hans Redi Ortiz Embajador De Suiza En el Perú Siendo una valiosa Oportunidad Para brindarle Un merecido Reconocimiento A su grata Visita Que nos honra Con su presencia En nuestra provincia Por los fundamentos Puestos en la parte Considerativa Y en uso De las atribuciones Conferidas En el numeral Sexto Del artículo 20 De la ley Orgánica De Municipalidades Ley número 27 972 Y estando A lo acordado Resuelve Artículo 1 Declarar Visitante Ilustre Al excelentísimo Señor Hans Redi Ortiz Embajador De Suiza En el Perú Con imposición De la correspondiente Medalla cívica Artículo 2 Entregar Al ilustre Visitante La correspondiente Y llave De la ciudad Como muestra De aprecio Y gratitud Del pueblo Carhuacino Por su valiosa Contribución A la seguridad Y bienestar De la población Carhuacina Regístrese Comuníquese Cúmplase Y archívese Así que El señor Alcalde Don Máximo Jesús Caballero En este momento Hará entrega De la resolución Que se ha dado Lectura Al embajador De Suiza Por favor Hace entrega De la resolución Voy a pedir Por favor Que se pongan Frente a la mesa Así mismo Luego de entregar La resolución De la medalla Cívica Y acompañamos Por supuesto Con fuertes Parlas Así mismo Como otro modo Lectura Al ilustre Visitante Excelentísimo Señor Hans Redi Vortis Embajador De Suiza En el Perú Con motivo De la transferencia Del servicio De alerta Temprana 15 de julio Del año 2015 Muerte las palmas Para este momento Muchísimas gracias Artículo primero Declarar Visitante Ilustre Al doctor Mariano Castro Vice Ministro De Gestión Ambiental Del Ministerio Del Ambiente Por su grata Visita oficial A la provincia Caguaz Departamento De Acash Con imposición La correspondiente Medalla Cívica Y la entrega De su resolución Señor alcalde Por favor Y acompañamos Este momento Con fuertes palmas A nuestro Vice Ministro De la Tierra 2015 Municipalidad Provincial De Caguaz Bajo el mismo Considerando Resuelve Artículo primero Declarar Visitante Ilustre Al doctor Cristian Ugel Coordinador De la Universidad De Zurich Por su grata Visita oficial A la provincia Caguaz Departamento De Acash Con imposición La correspondiente Medalla Cívica De la ciudad Y la entrega De su resolución Por favor Por favor Señora Le pán El alcalde Provincial De Acash Con el Palacón El sistema De la De la De la De Caguaz Bajo el mismo Considerando Resuelve Artículo primero Declarar Visitante Ilustre Al señor Ya es Gabriel Duz Director De la Gerencia Suiza Para el Desarrollo Y la Cooperación COSUDE Con su grata Visita Oficial A la provincia Caguaz Departamento De Acash Con imposición De la Correspondiente Medalla Cívica Y la entrega De su resolución En posición de medalla Y fuerte Las palmas Para ellos Para ellos Para ellos La Provincial De Caguaz Bajo el mismo Considerando Se resuelve Artículo primero Declarar Visitante Ilustre Al señor Nilo Estanojevich Director Nacional De CAE Perú Por su grata Visita Oficial A la Provincia Caguaz Departamento De Acash Con imposición De la Medalla Correspondiente Medalla Cívica De la Ciudad Y su Resolución Pueden Peregnizar Más aún Todavía Explicando Momento Y la Visita Histórica Que ustedes Hacen A esta Humilde Pero muy Generosa Ciudad De Caguaz Es que Se les Pase Entrega De unos Recordatorios A cada Uno De ustedes Así que Tenga La Amabilidad De sentarse Por favor Tenemos Al señor Embajador De Suiza Se le Entrega Un bonito Cuadro Recordatorio Y voy Y voy a Y voy a Pedir Que acompañe Esta Entrega A nuestro Primer Regidor El Distinguido Maestro Profesor Belgo Rodríguez Pechita 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 Puedes Tomarle Foto Después La Pasas Perro Asimismo También El licor Mantera De nuestra Provincia El Pomero Carhuacil Para que Usted Pueda Dereitarse Con un Licor Exquisitamente Preparado En casa Es un Fruto Que se Produce En nuestra Provincia Sufre El proceso De elaboración Embajador A ver Con los Regalos A ver Foto Hay un Dicho Que dice El disco Es peruano El Pogero Carhuacil Fuerte Las Palmas Acompañada También De una Linta Carhuacil Vestida Con el Traje Típico De Vivos Comunidad Campesina Histórica En nuestra Provincia Orgullosamente Así también De su Pomero Correspondiente Señor Vicente Para que Pueda Disfrutar De ese Riquísimo Licor Vas acá Por favor Al medio Al medio A ver Posamos Para la Fotografía Por favor Señor Nuestro Nuestro Licor Bandera Presente Así mismo De nuestro Licor Bandera El Pomero Carhuacino Para que Acompañe Su Riquísimo Ciro 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 Acompañado también de una lindísima dama carahuasina Una lindísima yosta Cortando pues una vestimenta típica de nuestra provincia Gracias Muchísimas gracias Asimismo también un presente La señorita Karen Prince Ríos Coordinadora Nacional del Proyecto Glaciares Para que reciban a mí Un riquísimo pomelo Y un rango de flores propios de nuestra zona A ver si no está por favor A ver la fotografía en el pueblo Mirando allá, mirando allá Muchísimas gracias Invitamos también al señor Segundo Dávila Muñoz Gerente del programa de CAIPEU Para que también pueda recibir un presente No está alguien que pueda representar Por favor, va a recibir El pomelo carahuasino, por favor El pomelo A CENTREGA Y un bonito presente también A la señorita Joalín Ostalaza No sé si está correcto así Le pido a la señorita A la señora regidora Jenny Ramírez, por favor Para que pueda hacer entrega Ese presente La acompaña, por favor Nuestra Yusta Carhuacena Como agradecimiento Estudios a la aprobación y a por favor Ella es la Oficina Nacional de Cooperación Del programa La ciudad de CAIPEU Asimismo también voy a invitar A la señorita Melisa Manzón Coordinadora Monzón, perdón De Comunicaciones De CAIPEU No son pollo Señor rechazador Raúl Tenga la mano, por favor Que se le entregan Un bonito presente Un poquito más acá, por favor Para que salga la televisión Un poquito más acá Más al medio, más al medio Ahí Muchísimas gracias Y juntamente Con cada uno de estos recordatorios Ilustres visitantes Reciban ustedes El mejor de los regalos El agradecimiento De cada uno De los pobladores De esta provincia de Carhuacena Que se cumplió Habiendo cumplido Con el objetivo de la presente Será por levantado A la sesión solemne Muchas gracias Pueden tomar asiento Por favor Mariano Castro A quien lo vamos a recibir Con fuerte palmas Gracias A la sesión solemne Muchas gracias Gracias Señores, señores todos, amigos de Carhuaz, quiero en primer lugar agradecer por la acogida, la bienvenida, muy cariñosa y además con mucho mensaje, con mucha información, con mucho compromiso. Quiero destacarles en primer lugar porque efectivamente este es un día histórico, no tanto por la visita, que estamos acá honrados por la acogida y por la experiencia que se ha desarrollado, sino justamente por eso, porque Carhuaz está siendo pionero en una acción que otras zonas, no solamente de Perú, sino también de América, pueden y deben replicar. Quiero en segundo lugar señalar que como todos seguramente hemos escuchado decir que Perú es un país mega biodiverso, es uno de los países entre los diez primeros en biodiversidad a nivel mundial. Y esto que repetimos muchas veces, no nos preguntamos y por qué razón el Perú es un país mega biodiverso. Es decir, que tiene mucha biodiversidad, mucha riqueza, ecosistemas, diversidades, especies, de pago, de flores, etc. Y que constituyen parte de nuestra identidad. Pues son varias razones, pero quiero destacar tres, que están directamente vinculadas con lo que hoy día nos reúnen. Una primera es por el hecho de estar en el trópico, es un país tropical, y como no hay mucha diferencia entre los mínimos y máximos de las temperaturas, la vida, las especies, pueden mantenerse a lo largo del año y multiplicarse con mayor facilidad. No tienen un clima adverso que los obliga efectivamente a adoptar otro tipo de estrategias que inclusive pueden derivar de pérdidas. Entonces, si es un país tropical, tenemos las condiciones para que Flora, Bauna, etc. tengan condiciones favorables para su reproducción, multiplicación, recreación. Desastre también con muchas balanchas, al mismo tiempo que bajaron nuestro valle, y claro, hubo también muertos y era un drama, no tan grande, no tan terrible como aquí, pero sí tuvimos también esta parte, hemos vivido lo que es vivir en montaña con los riesgos. Así que estoy feliz que también aquí, Suiza, una vez más, con su cooperación, pudo poner también su granito de arena para ayudar, para instrumentar, para armar este sistema de alarma. Y bueno, hoy hemos llegado a una gran etapa en integrar este sistema a la población. Y lo que más me hace feliz es lo que vi cuando llegué, el involucramiento, el compromiso de toda la población, de los jóvenes, de los niños, porque son ellos que en 50 años van a seguir. Hace un pionero aquí, como el ingeniero Morales, que pasó hace 50 años en esta tarea, pero en 50 años tal vez no está más, entonces es importante seguir y también involucrar desde la más jovenidad, también los niños, para seguir en esta tarea sumamente importante. Así que estoy seguro que lo que hemos trabajado, cooperado con todos, por supuesto, los entes aquí presentes, como por supuesto el Ministerio del Ambiente, las autoridades provinciales y regionales, por supuesto locales, con CARES, con el de Suiza, por supuesto con la Unidad de Zurico, que era algo muy útil para todos ustedes, porque estoy seguro que va a tener seguimiento y ni hablar de lo que vamos a ver hoy en la tarde, por lo que es la inauguración del Instituto. En este sentido, agradezco mucho este compromiso y por supuesto también como hombre de montaña, estoy muy emocionado de qué manera están participando y también por su gran generosidad, entonces yo solamente puedo felicitarlos, agradecerlos por toda esta acogida muy cordial, y muy generosa que nos han brindado a todos nosotros, también con nuestra programación del sistema aquí de la cooperación, si está aquí en la embajada, y bueno, que siguen trabajando en eso, porque creo que es muy útil. No puedo invitar a todos a seguir trabajando en eso, porque es muy importante, tal vez pasan los años y uno se pida que si hay un riesgo vivir en lo mandaña, pero estoy seguro también con este proyecto, Guaraz va a ser más seguro, y también todos los que viven en la montaña van a tener la vida más fácil, más felices, y en ese sentido traes muchísimas gracias a todos estos, a todas las personas que han trabajado en este proyecto. Quiero devolver una pequeña cortesía al señor alcalde, con un libro, no tiene nada que ver con la montaña, pero sí con la cultura peruana aquí cerca, que es Chavín, que también, otra vez más, la gran y generosa ciudad de Zurico, trabajó mucho, por lo que era la exposición sobre el tema Chavín en el Museo Oriente, entonces aquí hay un libro sobre la historia que hemos hecho ahora en el Museo Mali, aquí en Lima. Entonces, quiero agradecer al señor alcalde este libro. Y a los demás fílmicos, Luis, una navaja como ustedes, como me han visto, son gente muy pacífica, no hay ningún peligro. Y a la ministra ha sido la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Y quiero reiterar que el agradecimiento es nuestro hacia su país y hacia su transor. Nuevamente, muchísimas gracias. Y ahora tenemos las palabras de alguien que también es un gran aliado, no solo de nuestra provincia. En esto, la transferencia del sistema de libertad temprana, del sistema ya instalado, sino que también en el sector educativo. Calle Perú, instalado en Caguas, ha sido uno de los aliados más importantes en nuestra provincia. a quien le vamos a pedir también sus palabras y sus cariñosos aplausos. Bienvenida. Muchas gracias. Señor alcalde, señor embajador, señor ministro, gobernador, que se queden las autoridades, colegas, amigos, jóvenes, niños, señoras y señores. Para mí es un gran placer estar con ustedes y más que nada quiero agradecerles de todo corazón por la tremenda acogida que nos han dado, esa calurosa recepción, esta ceremonia en la que estamos hoy día. En verdad me hace muy feliz porque para nosotros, que trabajamos en una organización de desarrollo, lo que más nos alienta es saber que ustedes están contentos, satisfechos y que hemos logrado nuestro trabajo, nuestra visión. Por supuesto, agradecemos a la cooperación suiza por el financiamiento, a nuestros socios de la Universidad de Zurich, a las autoridades, pero en verdad, al final de cuentas, ustedes son los que tienen la palabra final. Y en verdad, muchísimas gracias por eso. Yo quisiera tomar unos minutos para un poco embarcar el programa y la entrega de este sistema de alta temprana. Recordarles que es un programa que responde al cambio climático. Y eso es importante recordar porque lo que está pasando en el planeta es que está calentando la atmósfera a un ritmo mucho más acelerado por razones que ya todos sabemos y científicamente comprobadas. Y los países, en vías de desarrollo, son las que más sufren, al final de cuentas, ¿no? Pero este proyecto buscaba cómo adaptarnos a esos cambios. Y entre eso, este proyecto logró confluir la parte científica con la parte social. Y la parte social, un instrumento clave en la metodología que hemos usado es lo que llamamos la adaptación en base a comunidades, en trabajar en comunidades. Y es ese análisis que hicimos con la población, con las autoridades, que empezó a decirnos cuáles eran las percepciones de ustedes. Como dice su propio orígeno de Galoaz, los adultos, los mayores, conocen qué está pasando y qué ha pasado en la provincia y cuáles son esos riesgos. Y poder recoger esa percepción y combinarla con la información científica. Y fue ahí donde se identificó el riesgo de aglumiones como uno de los principales riesgos de esa provincia. Aparte también de las plagas y otros cambios que afectan a la agricultura. Los cambios es el recurso hídrico también, por supuesto. Entonces, por la parte científica, vimos trabajando con nuestros socios de la Universidad de Zúbic, que se hicieron esos modelamientos para poder definir cómo se va a hacer el sistema de la vida de deprana. Hicieron los mapas de peligro para que la población conozca muy bien dónde están esos peligros y, por supuesto, se diseñó finalmente el sistema de la vida de deprana, entre otras actividades que ellos han hecho y que han hecho conjuntamente con ustedes. Por el lado social, nuestro rol es asegurar de que estos resultados hayan sido socializados ampliamente con todos para que ustedes se apropien. Así como lo están haciendo ahora y es ustedes del sistema, hay que hacerlo desde el primer momento. Y también poder hacer la capacitación de gestión de riesgo con las autoridades, de hacer los simulantes con la comunidad, con las diferentes comunidades en la regular cuesta. Eso es el trabajo que se ha hecho para poder llegar a este punto en el que estamos ahora. Yo quisiera básicamente agradecer a todos ustedes por la confianza que han depositado hoy en día, especialmente de la cooperación suiza, a las autoridades que siempre nos abren las puertas en la provincia, a los colegas de calle de la Universidad de Zurich y de COSUDE también y a todos los demás, señores y señores, muchísimas gracias. Yo no quisiera ser contradictorio, pero entonces de repente podríamos decir que gracias a lo que pasó el 10 de abril del año 2010, hoy tenemos este sistema de renta temprana. Entonces, bueno pues, la naturaleza es sabia y sabe por qué hace las cosas y la Divina Providencia puso seguramente en medio de este desembalse a ustedes que hacen posible que hoy podamos tener un sistema seguro de renta temprana en nuestra provincia y único en nuestra patria. La Universidad de Zurich es una de las más grandes y que ofrece una mayor variedad de estudios. Fue fundada en 1833 y aunque su origen data desde 1525, Crosc goza de un gran prestigio y su nombre es sinónimo de excelencia en la educación y en la investigación. Con esa introducción me permito invitar para un análisis y reflexión sobre la implementación del sistema de renta temprana al señor coordinador de la Universidad de Zurich, el doctor Cristian Uge y a su vez también a la Coordinadora Nacional del Proyecto de las Ciales Karen Príncer Ríos y lo recibimos con fuertes palmas. Estimadas autoridades, estimados colegos, compañeros, residentes de Carvas, también para mí es un gran gusto estar aquí, un gran honor y también quiero agradecerles esta súper bienvenida que nos han dado y estoy muy contento de estar en este momento tan importante, tan emocionante con todos sus temas. Estoy aquí en función de representante también de la Universidad de Zurich pero también de nuestros socios de Suiza, somos consocios en instituciones científicas, técnicas que también incluyen Mediodat, institución como el Politécnico de Rosana y Creado que aparte viene de la misma región como el Embajador, una empresa privada y la colaboración de esas instituciones junto con Carve y con todos ustedes, instituciones aquí, era muy bueno y realmente creo que es uno de los grandes éxitos también en este proyecto. yo quisiera un par de minutos replicar un poquito sobre la relación de lo local aquí de Cuervas con lo internacional y al revés. Lo internacional ¿cómo influye? Nosotros hemos tratado de aplicar realmente los estándares mejores a nivel internacional por ejemplo en términos de estudio este caso ha sido bastante complejo porque hay una serie de procesos de las avalanchas que luego han generado la ola en la luna que luego ha generado este grupo al avión. Hemos aplicado los últimos modelos para eso y me atrevo a decir que el mapa de amenazas es la primera experiencia a nivel internacional generado por toda esta serie de estudios. Pero también por ejemplo a nivel de instrumentos que se han aquí adquirido y aplicado está totalmente de acuerdo a los niveles internacionales. Pero a la vez también hemos visto que son los retos locales aquí no estamos como en al nivel del mar estamos en alta montaña estamos a 4.500 metros son condiciones climáticas muy extremas y ustedes saben que están aquí que también hemos tenido problemas por ejemplo con la fuente de energía también el año pasado un rayo que nos ha destruido buena parte del equipo entonces también era un gran reto y ustedes saben que hemos entrasado con la fase de calibración pero de todos no será muy importante en fin esta diferencia yo creo que es realmente posiblemente único en el mundo por lo menos hay muy pocas experiencias a nivel mundial y hace algunas semanas nos visitó por ejemplo una delegación de Pakistán en Suiza y estaban muy interesados ellos tienen similares problemas en Pakistán con algunas de este tipo con alociones ellos han montado una parte de un santo en sistema de arte que se enfoca en la parte social por ejemplo se han empezado mucho con la parte técnica aquí en Cargas y eso creo que precisamente es lo bonito lo importante de aquí que realmente se ha unido la parte técnica con lo institucional y con lo social y creo que eso también hace esta experiencia tan importante tan único y ustedes saben también que todas esas tres partes son muy desafiantes es un gran trabajo que hay que hacer y solamente para entratizar realmente son siempre los tres componentes que tienen que ser mantenidos también y si una falla todo el sistema nos sirve entonces creo que juntos estamos conscientes de estos retos pero también podemos estar muy contentos que los retos que nos he hecho juntos y que realmente la parte de Cargas juntos porque es una serie de instituciones pero también involucrando muy importantemente la población entonces sí creo que estamos conscientes también de la responsabilidad que ahora asuma la municipalidad y bueno de nuevo felicitarles para los logros pero también mucho éxito en la etapa que ahora viene que es el mantenimiento y realmente cuidar el sistema de interpretación con todos sus tres componentes para el futuro entonces muchas felicidades con Precio y muchas gracias buenos días a todos señor gobernador señor viceministro señor alcalde señor embajador director todos muchas gracias reitero de corazón en agradecimiento por el recibimiento que hemos tenido hoy día y creo que voy a dar el toque de género a ser la representante de las mujeres en este evento queríamos hacer una reflexión final respecto a todo lo que hemos visto y es que en este proyecto la verdad hemos aprendido mucho de complementar definitivamente el conocimiento local y del conocimiento científico también pero queremos darle un valor especial a la voluntad política que hemos tenido en esta localidad en esta zona de Carguaz y la voluntad de las comunidades también y de las organizaciones sociales Carguaz a que quizás algunos estén escépticos ya es un modelo ¿no? es la primera municipalidad en el Perú en tener un sistema de alerta temprana en esta naturaleza e incluso ya viene siendo dando se viene dando seguimiento con instituciones claves como el Instituto Nacional de Defensa Civil y el CENEPRED también miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres la experiencia adicionalmente que hemos venido trabajando en estos años nos ha permitido trabajar algo que es innovador también junto con el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos finalmente unas pautas para poder replicar un sistema de alerta temprana de aluviones con fondos públicos esto ha sido aprobado oficialmente hace muy poco tiempo unas semanas atrás por la presidencia del Consejo de Ministros que significa que podemos hacer esta experiencia nuevamente en otras localidades de las montañas el camino hacia la consolidación de este sistema de alerta temprana en que Aguas recién empieza no nos estamos yendo tenemos todavía procesos que mejoran el proyecto de las cienes tiene una segunda fase en esta segunda fase nos quedamos tres años más y lo que esperamos es la réplica y el escalamiento en otras localidades de Ancash y de Cusco porque hay una voluntad muy grande de Gobernador de la República quisiera recordar también y reafirmar lo que dice Cristian que el SAT la fortaleza de un sistema de alerta temprano temprana es la organización de la población la tecnología nos ayuda pero si no tenemos una población consciente dispuesta a cambiar dispuesta a actuar no nos va a servir de mucho y esta tarea no es solamente de una institución no es solamente la municipalidad somos todos y lo digo todos porque tengo la suerte de tener familia en el Callejón de Golliz y esperamos consolidar esto esta organización fuerte a mediano plazo en el Callejón también y para terminar finalmente la verdad nos sentimos particularmente orgullosos de la nueva generación de carguasiños estos niños estas niñas estos jóvenes que estudian en las escuelas que los hemos visto ahora en las mañanas están muy comprometidos y la verdad conocen muy bien cómo manejar y cómo actuar en los momentos de riesgo y la verdad son el 30% de la población de Carguaz y nos están dando una lección a todos los mayores que no necesariamente nos conocemos el mapa de memoria todavía estos chiquitos nos están dando una lección y felicitaciones a esta nueva generación y el reto es terminar de complementar y complementar bien este trabajo que todavía vamos a seguir haciendo bueno sigamos adelante todos juntos y felicitaciones a Carguaz gracias muchísimas gracias y el primero a nivel nacional en escuelas seguras y medio ambiente así que voy a invitar a la profesora directora de esta institución para que también seguramente rápidamente nos cuente las experiencias vividas en su institución educativa ¡Gracias! 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 Nevado del Balcán eres hermoso pero peligroso hay cuando llueve el recorre el señor Chuchu traiendo lodo y pedia haciéndonos asustar alfabios no me da pies por eso te pido a ti linda ropa pina participemos en los simulacos para estar bien bien parados y salvar a todo tu joven ¡Gracias! 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 ¡No es solitario! ¡No es solitario! Pone las palmas, el señor Jahuasco, para sus palabras de agradecimiento en esta transferencia del sistema de verdad temprana. Las palmas para nuestro señor alcalde. Señor vice ministro de gestión ambiental, señor gobernador, señor embajador de Sumisa, señor director de CAE Perú, distinguir a sus autoridades presentes y población en general. Para mí, en mi condición de alcalde, una alegría y la suerte de haber tenido nuestro pueblo de Carhuas esta gran oportunidad de poder trabajar con estas instituciones en la implementación de este sistema, de este proyecto. Quiero agradecer a la cooperación suiza a través del proyecto Glaciales que fue implementado por CAE Perú y la Universidad de Zurich. De la misma forma, a la Autoridad Nacional del Agua a través de la Unidad de Glaciales y Recursos Hídricos, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Educación a través de la UGENCAGUAS y el programa PROBAE, al CERNAN, Parque Nacional Huascarán, al Gobierno Regional, a INDESI, al UNASA. Y en forma muy especial a todas las instituciones de la provincia, de la Mitro Cuenca, a las organizaciones sociales, por involucrarse en este trabajo tan importante. Quisiera también comprometer al viceministro, al embajador, para seguir trabajando, como ha manifestado, en esta segunda fase del proyecto por tres años más. De la misma forma, también trabajar, no solo en la alerta temprana, sino en el fortalecimiento de capacidades de los residuos sólidos. Señor viceministro, usted mismo lo ha dicho, en Carhuaccia ha iniciado este trabajo. Pero con el apoyo de ustedes, vamos a seguir fortaleciendo y mejorando este trabajo que hemos iniciado. De la misma forma, queremos solicitar a todas las instituciones técnicas y de investigación a apoyarnos a la sostenibilidad de este proyecto. Solos no lo vamos a poder hacer, pero seguro, con el apoyo de estas instituciones técnicas y de investigación, sí, vamos a poder hacerlo y va a ser un ejemplo de réplica al resto de las ciudades de nuestro país. El Carhuacino, por el objetivo de haber instalado la alerta temprana en Carhuaccia, y sobre todo, por reafirmar nuestro compromiso para seguir trabajando con el fortalecimiento de este proyecto. Salud con todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Gracias con cada uno de ustedes. Luego de ellos, estamos nosotros detrás de ellos, por favor. Así como también, agradecer a la persona del señor alcalde, el señor Máximo Jesús Caballero. Estoy seguro con el apoyo de las instituciones técnicas y de investigación, este proyecto va a ser sostenible y ejemplo para poder replicar en las diferentes ciudades de los ciudadanos. Gracias. Bueno amigos, ya este sistema operativo en un 100% en nuestra provincia, cabe precisar que Carhuaccia tiene el privilegio de ser el único lugar en todo el Perú y en Sudamérica que cuenta con este sistema. Ahora nosotros vamos a hacer el punto de observación y el ejemplo hacia otros lugares en el mundo. Por lo que sabemos, este plan piloto, este proyecto SAT, también va a ser implementado en el país de Afganistán. Y nosotros vamos a tener que mostrar la experiencia de este sistema hacia ellos que recién lo van a tener. En todo caso, cabe precisar la responsabilidad que vamos a tener como ejecutores y vanguardia de este sistema que es el sistema de alerta temprana. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en esta, su primera edición de este, su programa Carhuaccia en Marcha. Siempre con más reportajes, documentales y todo lo que concierne a nuestra hermosa provincia como es Carhuaccia. Con ustedes será, hasta pronto. Carhuaccia en Marcha